Salza para enamorados, celebrando el mes del amor directamente desde Puerto Rico. Tony Vega y David Pavón. Sábado 25 de febrero, La Luna Banquet Hall, 30 de Gordo McKay Road, Jane y la 401. Info 647-770-7744. Salza para enamorados, invita César Zuluaga a Real Estate, Alejandro Acero de Hipoteca y Global Logistics. Sábado 25 de febrero, Salza para enamorados, con David Pavón y Tony Vega. Sábado 25 de febrero, La Luna Banquet Hall, 30 de febrero, Salza para enamorados, con David Pavón y Tony Vega.